Tú estás loco, el sistema cambió hace rato Uno de los únicos que necesita es una computadora Y sea ágil Ya los cañones se los dejamos a los que creen que se vaya a comer a la calle La calle siempre va hasta ahí Los cueros también Los únicos que buscas es la hoja y ya El sistema de la calle ya viene en otro formato No hay que dar gatillo ni ripiar con otro aparato Los bobos de la vida me enseñan que no la coja Por eso no ando en gente, yo estoy en búscameo El sistema de la calle ya viene en otro formato No hay que dar gatillo ni ripiar con otro aparato Los bobos de la vida me enseñan que no la coja Por eso no ando en gente, yo estoy en búscameo Los que corría en la calle, pregúnteme dónde están La mayoría están presos y a los que no, los detonan Por Parigüeyo fue que nunca me llegan Sigo vigente en el juego porque yo no me vi por la de Jackie Chan Estoy pa' mi cuarto na' más, por la sombra sin guapia Yo no nací en esos batallas, fue en la maternidad Ellos hay menores que le dan pa' ti después de fumar Y te hacen un servicio que ni con la voz no gan Por eso es que yo no adivino Pa' mi que yo nací en el barrio chino Porque yo soy con los míos, soy mangrino Aquí te vuelan en alfombra como que son aladinos Y saco el pepazo, mi loba está por un fino Yo sigo de Parigüeyo Sin cola que me pisen de caballo Si usted tigre y tengo ya tiene un fallo Tú nada más se abrí los ojos Pa' que la vida se vaya como un rayo Pero a mí no me sorprende porque ya yo Viví Toda esos malocoros, yo mi vida la valoro Metí la mano por gente que al final me dejan solo Al final hay que buscarse de algún modo Pero con inteligencia pa' que no te tiren lodo Tú esos malocoros, yo mi vida la valoro Metí la mano por gente que al final me dejan solo Al final hay que buscarse de algún modo Pero con inteligencia pa' que no te tiren lodo El sistema de la calle ya viene en otro formato No hay que dar gatillo ni ripiaco a otro aparato Los bobos de la vida me enseñan que no la coja Por eso no ando en gente, yo to' ya en búsquame hoja El sistema de la calle ya viene en otro formato No hay que dar gatillo ni ripiaco a otro aparato Los bobos de la vida me enseñan que no la coja Por eso no ando en gente, yo to' ya en búsquame hoja No, mestizo is back A lo mejor ustedes creen que pa' yo ser tigre Tengo que coger la calle de cero Mentira de ustedes, yo la estoy cogiendo cibernéticamente Esto es mental Al final no es el que vaya más rápido Es el que más recita Por eso yo me tomo mi tiempo y yo voy a mi ritmo J.J.P. Dile tú, viola Fue Papi Loren que dijo Yo le dije a ustedes que yo voy a ver si es verdad Que ustedes le meten el agua al coco por arriba Senga su madre